Más te quiero mi amor y me mata el dolor ¿Qué siento? Más te quiero mi amor Pero el tiempo pasó y hoy me siento sin ti Ya muerto Yo que vine a olvidar a estas calles de Dios Tus besos Más te quiero mi amor y me mata el dolor ¿Qué siento? Radio La Morenita 88.7 FM Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Y este Dios Tus besos Radio La Morenita 88.7 FM Mi pantalón me mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un matacuaza algún día Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de... Perdura para él Trata de hacer su máximo esfuerzo Pero su padre no muestra mucho interés Pedro es descuidado No tiene amigos Y en ocasiones Se duerme en clase La maestra se dio cuenta del problema Y se sintió apenada Más aún cuando al llegar Navidad Todos los alumnos Le llevaron regalos envueltos En papeles brillantes Y hermosos listones Excepto el de Pedro Que estaba torpemente envuelto En papel de una bolsa del súper Algunos niños rieron La maestra encontró Un viejo brazalete de piedras Y la cuarta parte De un frasco de perfume Minimizando la risa de los niños Al exclamar ¡Qué brazalete tan bonito, Pedro! Poniéndoselo Y rociando un poco de perfume En la muñeca Pedro se acercó Y le dijo Maestra Hoy Usted duele como mi mamá Ella lo abrazó Y lloró A medida que trabajaban juntos La maestra percibió Que a Pedro Mientras más lo motivaba Mejor respondía Al final del año Era uno de los niños Más listos de la clase Volviéndose su consentido Ambos Se adoraban Un año después Encontró Una nota de Pedro Que decía Usted es la mejor maestra Que he tenido En toda mi vida Cuatro años después Recibió otra carta Diciéndole Que pronto Se graduaría De la universidad Con los máximos honores Y le aseguró Que era la mejor maestra Que había tenido En su vida Pasaron otros cuatro años Y llegó Otra carta Esta vez le explicó Que después de haber recibido Su título universitario Él decidió estudiar más Y que ella Era la mejor Solo que ahora Su nombre era más largo Y la carta estaba firmada Por el cardiólogo Pedro Alonso El tiempo siguió Su marcha Y en una carta Posterior Pedro le decía Que había conocido A una chica Y que se iba A casar Explicó Que su padre Había muerto Hacía dos años Y él preguntaba Si ella Accedería A sentarse En el lugar Que normalmente Está reservado Para la mamá Del novio Por supuesto La maestra Aceptó El día de la boda Lució aquel brazalete Con varias piedras Faltantes Y se aseguró De usar el mismo perfume Con el que Pedro Recordaba El calor De su mamá Se abrazaron Y él Susurró Al oído De su maestra Preferida Gracias 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 Por creer en mí Muchas gracias Por hacerme sentir Importante Y por enseñarme Que yo Podía hacer La diferencia Gracias Gracias Maestra Gracias Gracias Amigos nuestros Recuerden que Les digitalizamos Sus videocassettes Que tenga Arrumpado Y quiera Pasarlo A una memoria Con mucho gusto Lo hacemos O bien Hacer un DVD Continúe En sintonía De Radio La Modernita Tu radio A continuación Vamos a escuchar A los tigres Del norte Con las mañanitas Tapatías Muchas felicidades Que linda está la mañana En que vengo En que vengo En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día El día En que tú Naciste Nacieron Todas las flores Y en la pila Del bautizo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Levantate De mañana Mira que Ya amaneció Quisiera ser El solecito Para entrar Por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser Un San Juan Quisiera ser Un San Pedro Y venirte a saludar Con la música Del cielo Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Levantate De mañana Mira que Ya amaneció De las estrellas Del cielo Quisiera Bajarte Dos Una Para saludarte Y otra Para decirte Adiós Con jazmines Y flores Yo te vengo A saludar Hoy por ser El día De tu santo Te venimos A cantar En la puerta De tu casa Te venimos A cantar En este día Aventuroso Que Dios Te dejó Llegar Si estás Dormida Despierta Deje ese sueño Profundo Profundo Porque en este día En la fecha Que llegaste A este mundo Las campanas Del santuario Llaman Con Sonora Voz Te piden Te piden Que te levantes Y le den Gracias a Dios Y están Están cantando Los daños Anunciando Nuevo día Asómate A tu ventana Y verás Cuanta Alegría Ya cantan Los pajarillos En los bosques Y jardines Ya están Despidiendo Aromas Los claveles Y jazmines También tendrán Sus aromas Todas las flores Del campo Para perfumar Tu casa En este día De tus santos Que pases Tu día Contenta Llena De felicidades Con todos Los de tu casa Y todas Tus amistades Como en aquellos Tiempos De nuestra Juventud Mi corazón Añora Tu juventud De rosa Y aún sigo Enamorado De ti Mi linda Mi linda Esposa Ya nuestro Pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros Hijos Viven La juventud Hermosa Yo aún Sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Que Dios Te guarde Para mí Eternamente Pues me ha de Separar De ti Solo La muerte Amor Como este Jamás Jamás Ha de Existir Ya nuestro Pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros Hijos Viven La juventud Hermosa Yo aún Sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Esposa Yo aún Sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Que Dios Te guarde Para mí Eternamente Eternamente Pues me ha de Separar De ti Solo La muerte Amor Como este Jamás 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 A desistir Ya nuestro Pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros Hijos Viven La juventud Hermosa Yo aún Sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Yo aún Sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Yo aún Sigo enamorado De ti Mi linda Esposa Yo aún Sigo enamorado Y por último Sigo enamorado Yo te pude Sigo enamorado